¿Cuál es el comportamiento del coronavirus en México y en el mundo? ¿Cómo se ha asumido esta situación en distintos países? ¿Y cómo podemos o debemos afrontar esta etapa de distanciamiento social? De esto y más hablaremos durante los próximos minutos aquí en la UNAM Responde, un programa de TV UNAM en el que nos ponemos en contacto con los especialistas universitarios y también con ustedes quienes nos ven del otro lado de la pantalla y quienes pueden hacernos llegar sus dudas y comentarios a través de todas las redes sociales de TV UNAM y también a través de los teléfonos de WhatsApp que están apareciendo en pantalla. Me da mucho gusto saludar al doctor Carlos Rosales. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí nuevamente. Pues recuerden también que damos la bienvenida a las televisoras que se acercan a nosotros a través de esta transmisión en vivo y a través de una retransmisión. Y vamos a comenzar con la información, doctor. Sí. En San Luis Potosí ha aparecido un nuevo deceso. Otra persona fallece por causa de este virus. Veamos cuál es el panorama en el resto del país. Muy lamentablemente se suma una nueva persona que falleció como consecuencia de esta enfermedad. Se trata de un hombre de 70 años de edad, residente habitual del estado de San Luis Potosí y que tenía un antecedente de contacto con una persona que había viajado fuera de México, específicamente a Estados Unidos. Esta persona padecía hipertensión, tenía una edad de 70 años y además tenía obesidad. Es un permiso especial por contingencia epidémica, por contingencia pandémica. Es un permiso único en la historia del Instituto Mexicano del Seguro Social y tiene que ver con la declaratoria de pandemia que ha hecho la Organización Mundial de la Salud. La idea de esto es facilitar el trámite de incapacidad. Uno no puede restringir tanto la actividad social y la actividad económica porque entonces causaría a uno un daño posiblemente irreparable para una gran cantidad de familias que viven al día. Se tiene que actuar de otra forma y se tiene que garantizar el acceso de todas y de todos los países a los medicamentos y a los equipos. Esta medida, desde el gobierno, es relativamente más fácil de poner en práctica porque el propio gobierno decide suspender temporalmente sus actividades. A partir de mañana, todo el gobierno federal suspende sus actividades. Pues así se van sumando más medidas a esta realidad que estamos viviendo y bueno, la mayor cantidad de casos que se han registrado a nivel mundial se reparten o se alternan justamente entre Europa y Estados Unidos. ¿Qué les parece si vamos a ver un recorrido de cómo está el coronavirus en el mundo? La OMS señala más de 441.000 contagios y más de 20.000 fallecimientos registrados a nivel mundial. Estados Unidos rebasa las 1.000 muertes por COVID-19. Vietnam y Nueva Zelanda inician periodo de cuarentena. En Japón se presentan 98 nuevos casos, sumando un total de 1.200. Austria, con más de 6.400 casos, extiende cuarentena hasta el 13 de abril. En Francia, se evacúan pacientes en tren especial de alta velocidad para aliviar la presión en hospitales sobresaturados. Irán registra 157 muertes y 2.398 infectados. Bolivia y Mali se declaran en emergencia de salud nacional. Bueno, es muy importante tratar de estar bien informados. Hemos recibido muchas preguntas del público y trataremos en este programa y en los siguientes de contestar algunas de ellas. Una muy constante es, ¿cuál es la diferencia entre COVID-19 y SARS? Bueno, SARS-CoV-2 es el nombre del virus, mientras que COVID-19 es el nombre de la enfermedad. Entonces, nos infectamos por SARS-CoV-2, pero nos podemos enfermar de COVID-19. Otra pregunta recurrente es, ¿qué podemos hacer para no tocarnos la cara? ¿Hay algún ejercicio mental o algo que se pueda hacer? No existe una respuesta para esto, solo que tenemos que hacer un esfuerzo consciente de evitar tocarnos la cara. Pero la mejor solución es tener las manos limpias si es que nos vamos a tocar la cara. Otra pregunta interesante que nos han hecho es, ¿puedo ir a nadar a una alberca? ¿Está clorada? ¿No me voy a infectar? Bueno, muy probablemente es verdad. Dentro de la alberca, con agua con cloro, el virus no va a sobrevivir. Pero el riesgo no es en la alberca, es en los vestidores de la alberca, en el camino al club deportivo donde está la alberca, donde puede haber hacinamiento de personas. Entonces, regresamos a lo mismo. El distanciamiento es la mejor protección. Quedémonos en casa. Exacto. El tiempo que sea necesario. Exactamente. Muy bueno, pues seguimos con la voz de los especialistas. El doctor Gustavo Cruz Pacheco es investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Y es nuestro invitado del día de hoy aquí en la UNAM Responde para ayudarnos a entender y a comprender desde las ciencias exactas cuál es el lugar o cuál es su relación con un fenómeno, con un tema de medicina y con un tema social que ha estado sobre la mesa durante las últimas semanas, no solo en México, sino en el mundo. Doctor, bienvenido a la UNAM Responde. Gracias. Doctor, ¿cuál es el papel de las ciencias exactas como las matemáticas en un problema de salud como el que estamos enfrentando? El papel principal es intentar cuantificar lo que está sucediendo. Eso es muy importante para tratar de tomar medidas más precisas y para tratar de decidir entre situaciones diferentes. Entonces, el papel fundamental de las matemáticas es cuantificar, es tratar de dar estimados, aproximaciones de lo que está sucediendo. Esto contemplando realidades diferentes. Y todo lo hacen a partir de una cosa que hemos escuchado muy constantemente, que es modelos matemáticos. ¿Cómo entendemos esto y cómo lo aplicamos a esta realidad social, doctor? Un modelo matemático es una relación entre cantidades y sobre todo la relación entre cantidades y las tasas de variación de estas. Eso es lo importante de tener y se basan en parámetros, en cantidades que se puedan estimar, medir. Por ejemplo, este brote, lo que hacemos es usar ciertos parámetros epidemiológicos como las tasas de contacto entre la gente y los periodos infecciosos que dura transmitiendo un individuo la infección. Entonces, estos son fundamentales y hay que medirlos. Entonces, esto suele ser difícil. Uno de ellos, por ejemplo, el del periodo infeccioso, es un parámetro más biológico. Está dado por el virus y por los sistemas inmunológicos, etc. Pero esto se mide, se trata de estimar y está dado por la biología. Pero el otro parámetro, que es la tasa de contacto, eso está dado en mucho por cómo se comporta la gente. Y es este parámetro donde uno trata de incidir para bajar los ritmos de contacto. Y para eso sirven estas medidas de distanciamiento, para bajar la magnitud de este parámetro. Y eso lo que hará es que el pico infeccioso que se origina con una subida exponencial no alcance una altura tan grande. No sean tantos los casos que se tengan y sobre todo que no se tengan en un tiempo muy breve. Porque de tenerlos en un tiempo muy breve, saturarían los servicios de salud. Que es justo lo que se está evitando en este y bueno, que fue la línea de países distintos. Sí. Entonces, el moderno nos puede anunciar para predecir la velocidad de transmisión. Sí, pero sobre todo lo que puede ayudar es para plantearse y medir diferentes escenarios. Por ejemplo, uno puede modelar qué pasa si no se hace ninguna cuarentena, ninguna medida de aislamiento. Y en ese caso, por ejemplo, en el máximo de la infección, la infección, la proporción de infectados empieza en cero, porque cuando no hay ningún infectado, luego empieza a haber unos cuantos y eso todavía es muy cercano a cero, sobre todo en una ciudad de este tamaño, de 20 millones. Entonces, empieza a subir la proporción de infectados, llega a un máximo y entonces empieza a bajar. El problema es tratar de que en ese máximo no sea tanta la proporción infectada. Si no se toma ninguna medida de aislamiento, entonces ese máximo alcanzaría del orden de entre 20 y 25% de la población. Entonces, uno lo que hace es ver otros escenarios, como por ejemplo el de Wuhan. Hemos intentado medir qué tan efectivas fueron estas medidas. Por ejemplo, cuánto bajó el R0, el número reproductivo básico, que sin ninguna cuarentena se mide en el orden de 2.5. Esto lo que significa es que en promedio, cada infectado infecta a 2.5 personas. Con las medidas de aislamiento en Wuhan, ellos, según nuestras estimaciones, lograron bajar este número reproductivo básico a 1.7. Es decir, 2.5 contagios por persona baja a 1.7. Baja a 1.7, aproximadamente según nuestras estimaciones. Esto no parece mucho, pero resulta muy evidente cuando se multiplica por cada uno de los habitantes de cualquier ciudad. Exactamente. Y sí, precisamente nuestra primera sorpresa es que no parece mucho. Nosotros esperábamos que hubiese bajado a 1.2 o 1.3, ya que han sido las medidas más exitosas que se han logrado hacer. La Organización Mundial de la Salud decía que va a ser muy difícil que un país logre hacer lo que hizo China con el brote. Lo lograron controlar muy bien. Pero esas son las estimaciones que tenemos. Entonces, por ejemplo, tratamos de medir cómo, qué tan exitosas pueden ser las cuarentenas, las medidas de aislamiento que podamos poner nosotros y qué tanto nos podemos aproximar a ese valor que logró Wuhan. Pero entonces, aunque no sean todos, cada uno que se exponga menos va a tener un significado importante. Sí, desde luego. La recomendación es que todo mundo siga los lineamientos de la Secretaría de Salud. Pero en una sociedad siempre hay diversidad y siempre hay algunos cuantos que pueden no querer hacerlo. O no poder hacerlo. O no poder hacerlo. Bueno, sí, eso es fundamental porque en una ciudad como la nuestra, por ejemplo, que mucha de la economía es informal, es muy difícil implantar estas medidas. La gente debe darse cuenta de que no tenemos la organización ni los medios que tenían los chinos para llevar a cabo esta cuarentena. Ellos estuvieron ocho semanas o nueve en una cuarentena muy estricta, pero desde luego les llevaban los suministros, los alimentos, sobre todo hasta la puerta de su casa. Aquí es muy probable que no logremos hacer eso. Pero con la experiencia que tenemos del 2009, la cuarentena que se hizo en el 2009 fue parcialmente exitosa. Estuvo bastante bien. Con la influencia. Con la influencia, sí. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer, medir estos escenarios para ver, sobre todo lo que estábamos haciendo es, yo recuerdo que en el 2009 nos decían de que era muy difícil cerrar toda la ciudad, así que la gente no trabaje, cerrar todo, por del orden de tres o cuatro semanas. Entonces, lo que hemos tratado de evaluar es, si nuestra cuarentena no es de la misma duración y no es de la misma magnitud, digamos, entonces, ¿qué cosas se pueden lograr? Y creo que se pueden lograr cosas bastante bien si la gente sigue los lineamientos. Justo para llevar mi siguiente pregunta, intentando equilibrar esto de las cifras y los números que parece en un extremo y con el otro de las predicciones, dependiendo los escenarios posibles, escuchábamos a las autoridades recientemente hablar sobre lo que se espera para la fase 3. Estamos en la fase 2 y que parece controlada con las medidas que se han tomado. Y lo que se busca es que, ya que se llegue a la fase 3, que se tiene la fecha prevista alrededor del 19 de noviembre, 19 de abril, 19 de abril, que lo que se busca es que el número de contagios sea menor. ¿Esto es posible o en qué escenario estamos de acuerdo a cómo se han ido moviendo estas estadísticas, estos modelos? Bueno, mire, creo que esa evaluación, no estoy seguro, me parece a mí que se están haciendo evaluaciones para el país completo y aparte se necesitan evaluaciones para las diferentes ciudades. Creo que esa evaluación de la que habla es para el país completo. Entonces, pero lo que es muy importante, y eso también lo quería señalar, es que no tiene sentido empezar las medidas de cuarentena, las medidas de restricción más estrictas en todo el país, porque el brote no va a ocurrir en todo el país al mismo tiempo. Si recuerdan, durante la epidemia del 2009, cuando en la Ciudad de México ya había pasado el brote, entonces se empezaron los brotes en otras ciudades. Y dado que precisamente es muy difícil mantener las medidas de cuarentena más estrictas por bastante tiempo, es fundamental que empiecen en cada ciudad, como lo ha dicho el subsecretario de Salud, escalonadamente. En cada ciudad deben de empezar estas medidas cuando inicie el brote infeccioso. Porque si se empezaran desde antes, entonces si no se pueden mantener, se levantarían también antes y eso sería bastante perjudicial. Cuando hablamos de medidas estrictas, exactamente a qué nos referimos y qué es lo que se espera justo para esta etapa o estas etapas que siguen, doctor. Mire, yo esperaría algo parecido a las del 2009, pero eso tiene que decidirlo la Secretaría de Salud porque es algo complicado. Si solo nos fuéramos a preocupar por la epidemia, pues desde luego entre más pronto empezaran las medidas, mejor y entre más se pudieran alargar, mejor. Pero no es así. Se tiene uno que fijar en la economía. Y con esto no me refiero a la economía de los grandes números, sino a la economía de la gente. La gente que va día a día y si no vende no puede comer, pues es imposible mantener una cuarentena muy larga. Entonces, esos problemas económicos y sociales son los que hacen que la cuarentena muy probablemente, las medidas más estrictas me refiero a si en un momento se prohíbe, por ejemplo, o se juzga que es muy importante que la gente no salga de su casa, esas cosas se tienen que poner con cierto cuidado y en el momento apropiado y en el lugar indicado para que lo que logren durar y mantenerse sea efectivo. Pero entonces los modelos que ustedes desarrollan nos permitirán saber cuál es el momento adecuado para aplicar estas medidas. Sí, pero en el sentido no de darle una fecha, sino nuestra recomendación es que, por ejemplo, en la Ciudad de México no ha comenzado un brote infeccioso, no ha iniciado esta subida exponencial de casos. Eso se observará fácilmente porque aumentarán mucho el número de casos. Entonces, nuestra evaluación es que el momento de poner las medidas más estrictas, y me refiero con este nombre solo porque deben de ser las medidas más estrictas, que la Secretaría de Salud juzgue apropiadas, dados todos estos problemas. Entonces, los que juzguen más apropiadas, que sea lo más estricto que se pueda poner, deben de iniciarse cuando en la ciudad se localicen del orden de entre 400 y 500 casos. Eso es muy importante porque, por ejemplo, lo que ocurrió en Italia, o al menos uno de los aspectos que vemos, es que las medidas de cuarentena se empezaron cuando había muchos casos. Cuando en Italia había un poco más de 6 mil casos, pero, no, perdón, estoy confundiendo, disculpe, es en España. En España se iniciaron cuando había más de 6 mil casos, pero lo importante es que en Madrid había ya 3 mil casos. Es decir, en una ciudad, en una región en particular, que se comporta un poco más uniformemente, ya había 3 mil casos. Estos ya son muchos, parece ser. Entonces, nuestra evaluación es que si se espera a que haya muchos casos, entonces las medidas serían menos efectivas. Entonces, pero insisto, esto es un fenómeno delicado porque se tienen que poner con cuidado que no desde antes, pero no pasarse mucho después tampoco. De eso se tratan las ciencias exactas. Exactamente, de dar una evaluación de este estilo, que no lo estamos dando en tiempo, sino cuando se tengan registrados este número de casos. Y también estoy insistiendo en que cuando sean registrados, porque el número de casos es mucho mayor. Hay mucha gente asintomática o gente con síntomas muy leves que nunca va a ir al doctor, que está circulando, propagando la infección, pero a estos es imposible de localizarlos. En ningún país del mundo, ni en China, ni en ningún lugar se pueden localizar a estos individuos. Entonces, se tiene que trabajar con los que el sistema de salud vaya captando. Exactamente. Que es una proporción muy pequeña. Y se trata justo de un trabajo colaborativo, como bien dices, el trabajo que se hace desde las ciencias exactas, desde el Instituto de Investigaciones en Matemáticas, aplicadas en colaboración con otras instituciones, en particular de nuestra universidad. Y hay mucho por hacer. Pues doctor, muchísimas gracias por ayudarnos a entender esto de las cifras y las predicciones, en el caso en particular del coronavirus. Doctor Gustavo Cruz Pacheco. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues seguimos con más información. Un gran abanico de posibilidades en las que nos presenta Cultura UNAM para esta cuarentena en casa. Vamos a ver qué nos recomienda el día de hoy. Anel. Hola, esto es Cultura UNAM en casa. Yo soy Anel Pérez y tengo algunas recomendaciones para que usted no deje de disfrutar el arte y la cultura desde casa. La primera recomendación que quisiera hacerle es que atienda la convocatoria que acaba de abrir Radio UNAM en conjunto con Teatro UNAM y con la Cátedra Max Saúb del Concurso Nacional de Radioteatro, un género muy promovido justamente por Max Saúb cuando fue el director de Radio UNAM. Hay dos categorías. Una es para todos los universitarios del país de entre 18 y 30 años. La segunda es para profesionales. Así que si usted se decide, mande su texto, participe. Hay una muy buena premiación en efectivo, pero además los trabajos premiados van a ser producidos por Radio UNAM y luego transmitidos también por ese medio. La segunda de las convocatorias es a que registremos todo esto que nos va a ocurrir durante el periodo de la pandemia de manera escrita y de manera filmada. Así que le recomendamos atender dos convocatorias. Una está en literatura.unam.mx de nuestros compañeros de Punto de Partida que sacarán un número temático especial de esta revista que se llamará Vivir en el Encierro con varias categorías incluyendo video, fotografía, texto desde luego y artes visuales. La segunda es el diario de pandemia. El diario de la pandemia son registros que en el caso de la Filmoteca UNAM los requiere como micro documentales elaborados obviamente de manera casera. Y la otra es un mosaico colectivo que se puede armar en la revista de la universidad a través de textos que mandemos como diario y como registro de esto que nos va ocurriendo todos los días en el encierro. Esto está en la revista de la universidad.unam.mx. Hoy a las ocho y media estrenamos aquí en TVUNAM un programa que se llama Hashtag Entrending. Entrending es un programa que justamente elaborado por jóvenes reporteros tratará de entender qué es esto de las redes sociales y las tendencias que ocurren en ellas. Yo les recuerdo que TVUNAM y RadioUNAM no solo están en sus canales habituales sino también están en dispositivos móviles, en redes sociales. Síganos con información certera, oportuna y sobre todo confiable. Regresamos al estudio con mi compañera Rosa allá en TVUNAM y recuerde que la UNAM responde. Gracias, Anel. Bueno, y en las medidas de prevención las autoridades nos siguen insistiendo que en el distanciamiento social es lo más importante. Y de esto nos habla Dani Quino en el segmento No Memes. Bueno, y si tú como yo de pronto sientes que te vas a quedar como todo zafado por estar en casa, no te rompas la cabeza y checa la información que nos trae nuestra psicóloga favorita, Aranza. Aranza, ¿qué nos traes? Gracias, Dani. Pues hablemos del pánico colectivo, que es una situación en la que vivimos estrés ante una amenaza a la cual percibimos que puede poner en riesgo nuestra seguridad y nuestra vida. Es por eso que mucha gente hace las compras de pánico en su intento por sobrevivir, aunque a veces eso sale contraproducente. A veces los jóvenes nos sentimos invencibles y realmente una enfermedad no es algo que nos preocupe normalmente. Pero cuando vemos que todos alrededor están preocupados y tienen miedo, nos empezamos también a sentir un poco así y empezamos a acotar algunas medidas, como el aislamiento social. Algo que suele pasar con el aislamiento social es que nuestra rutina se ve interrumpida o modificada. Y esto es algo muy complicado, porque las rutinas nos dan sentido, nos hacen sentir como con un lugar en la sociedad. Y es por eso que cuando dejamos de participar en ellas, nos sentimos de pronto con tristeza, con preocupaciones, con desesperanza. Lo bueno es que también nos empezamos a poner creativos, como los videos que están saliendo en las redes sociales de las personas en Italia y en España, que de pronto se deslen a sus balcones y se ponen a cantar con sus vecinos. También hay personas que de pronto surgen con la idea de hacer algunos tutoriales o cursos en línea. Y lo malo es la sobreinformación. Esto pasa cuando estamos todo el tiempo viendo y leyendo cosas del coronavirus por todos lados. Y esto tiene efectos de que nos mantiene alerta todo el tiempo y nos empezamos a cansar y termina siendo algo muy malo a la larga. Igual existen las fake news, que hay muchísimas en redes sociales. Por lo tanto, es muy importante corroborar que tengan sustento científico e institucional. Entonces hay que ser muy responsables al momento de elegir qué vamos a compartir. Y aquí algunos consejos que puedes seguir para sobrevivir a esto. Puedes utilizar la tecnología para mantenerte unido a los demás a pesar de estar en aislamiento. Es importante ver este momento no como una medida que nos imponen para estar encerrados en nuestras casas, sino que es un granito de arena que estamos aportando. Y bueno, algo muy recomendado es organizar rutinas. Que tú desde que te despiertes tengas una idea de qué vas a hacer ese día y así te puedas sentir más tranquilo y organizado a fin de cuentas. Y algunas medidas que puedes tomar de manera colectiva es ser de apoyo para tu familia, para tus roomies. Si ves que en algún momento están como muy tristes o muy preocupados, intenta estar ahí para ellos. Recordemos que esta es una oportunidad de reconectar con los demás. A fin de cuentas, somos una comunidad y somos sociedad. Así que reflexionemos e intentemos pensar cómo queremos ser parte de este mundo. Y a propósito de este distanciamiento social, pues hemos hablado de los que se pueden quedar en casa. Pero ¿y los que no? Parece que está aquí con nosotros Flavio Florencio. Y bueno, seguimos en esta línea hablando de las personas que están más imposibilitadas o resultan más afectadas con este tipo de medidas. Y bueno, el día de ayer hablábamos justamente de las trabajadoras de casa, de las trabajadoras del hogar. Y no todo está perdido. Siempre hay algo que hacer, Flavio. Así es, Rosa. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Antes de comenzar con mi segmento, quiero decir que yo me toco todo el tiempo la cara. No puedo evitarlo, doctor. Me dio mucha frustración que usted no me dio una solución, pero bueno, voy a intentarlo. Ten control. Hagámoslo conscientemente. Sí, es una solución. Tengo momentos aquí donde no me toco la cara. Bueno, como decía ayer, que trajimos la entrevista de Marcelina, que nos contaba este despido masivo de trabajadoras del hogar. Y no es poca cosa, ¿no? En un país donde tenemos, según el INEGI, 2.4 millones de trabajadoras del hogar y solamente el 0,3% tienen seguro social. Lo repito, de 2 millones.4, solo el 0,3%. Solamente hay 11.000 afiliados. Entonces, estas mujeres no tienen salud, no tienen pensión, no tienen nada. Bueno, cifras como estas son las que las colocan o los colocan en una situación evidentemente vulnerable. Totalmente. Entonces, allá me quedé con esta angustia de, ¿no? Porque no solamente tenemos que pasar la noticia mala, sino fui a buscar la solución. Y entrevisté a Marcela. Marcela Arzuela es la directora de Hogar Justo Hogar. Es una organización que trabaja en reconocer y garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar. Y le fui a preguntar, ¿qué podemos hacer nosotros desde aquí, los empleadores, para poder ayudarlas, ¿no? En este momento que es, vuelvo a repetir, crítico para un grupo vulnerable de la sociedad. Vamos a ver. Marcela, ayer hablábamos con Marcelina sobre los despidos injustificados. En concreto hablábamos del caso de una mujer que luego de 30 años de dar servicio en una casa fue despedida. Tiene 70 años, es una persona de población de riesgo. Marcela, ¿tú crees que nos hemos vuelto insensible a estos casos? Es terrible lo que cuentas. Hay varios casos parecidos. Creo que el miedo es el peor consejero y creo que mucha gente por miedo está maltratando a las trabajadoras del hogar, que son personas que de por sí ya viven muchas desventajas. Pero me parece terrible el poco agradecimiento y la poca solidaridad que podemos llegar a tener en estos momentos con las trabajadoras. Marcelina, también hablaba ayer que la solución, que es el momento perfecto para que los empleadores y las empleadoras registren a sus trabajadores en el IMSS. Mira, el seguro hace la gran diferencia en la vida de las trabajadoras. No solo porque tendrán acceso a todos los servicios de salud. Otro de los grandes beneficios es la guardería. Imagínate tantos y tantos niños que no tienen quien los cuide, que se quedan en las casas de las trabajadoras porque ellas se tienen que ir súper temprano a trabajar y llegan súper noche. Pues eso hace una diferencia en sus vidas importantísima. ¿Cuánto tiempo, cuántos minutos, horas, meses o días necesito para cambiar la vida de una trabajadora o trabajador del hogar? Podemos cambiar la vida de la trabajadora tomando decisiones ya. Tomando decisiones de cómo le vamos a respetar sus horarios, de cómo le vamos a garantizar sus derechos. Ahora con la crisis sanitaria, de cómo le vamos a pedir que mejor esté en su casa para que no se exponga, para que no esté en el transporte, para que no se contagie, pero sin quitarle ni un peso de su sueldo. ¿Es obligatorio pagarle la vida de la antena al trabajador o trabajadora del hogar? O sea, no está en ninguna ley que se le tenga que pagar, pero es lo ético, es lo justo, es lo responsable. ¿Por qué no se cumple, pensás? El miedo, Flavio, es lo que nos domina en estos momentos. Y entonces, si nos dejamos dominar por el miedo, hay mucho susto de después yo me voy a quedar sin trabajo, mejor presindo de sus servicios de una vez y ya le pido que se vaya. Pero la verdad es arrojarla a una situación súper complicada. Si para todos está complicada la situación en estos momentos, para las trabajadoras, mucho más. Por favor, pregúntenles cómo están de salud, pregúntenles un teléfono de contacto al cual llamar en caso de emergencia. Cuídenlas, que no estén en los transportes en horas pico. Por favor, no despedir a las trabajadoras. Es momento de ser responsables, de ser justos y de cuidarnos entre todas y todos. Gracias, Marcela. Buen día. Gracias, Flavio. Un abrazo. Pues bueno, ante esta y ante cualquier situación, lo mínimo que podemos hacer como seres humanos es ser empáticos, ser tantitos solidarios y responsables. Cada quien haciendo lo que nos toca. Exactamente. Creo que estamos en un momento donde podemos hacer dos acciones. Una es a corto plazo, que platicábamos con el doctor. Y otra es a largo plazo, que es inscribir a las trabajadoras del hogar al IMSS. Es un momento oportuno, un momento ideal para que todos tomemos esta responsabilidad porque nos pertenece a todos. Y lo que comentabas tú, Carlos, ¿no? A corto plazo. A corto plazo es, pues, si las personas no pueden seguir trabajando en la casa de nosotros, de todos modos, cubrir su salario. O sea, te recomiendo estés en tu casa, pero yo te voy a cubrir el salario. Es que los números de los que hablamos son muy graves. A veces parece ser que el virus es el malo de todo, pero el malo es la desigualdad social. Aquí el verdadero enemigo es la desigualdad social, la injusticia, la pobreza, la discriminación, la marginación. El virus solamente vino a demostrarnos que ese es el verdadero problema, ¿no? Entonces, las estadísticas, te las digo así rápidamente, tenemos un 97,4% de las trabajadoras que no tienen contrato. O sea, no hay papel escrito. El 80% cobra dos salarios mínimos. El 57% son mayores de 50 años. Y son mujeres que están expuestas al polvo. Tienen problemas respiratorios. Que se trasladan en distancias generalmente muy largas. Y el más grave, solamente el 0,3%, 0,3% está asegurada. Así que, por favor, los invito a este espacio a que entendamos que el verdadero enemigo no es el virus, sino es la desigualdad social. Claro, y no se trata de alarmarnos, se trata de actuar responsablemente. Muy bien, Flavio, pues seguimos platicando aquí de estas comunidades vulnerables, precisamente en esta situación de la pandemia. Doctor, se nos termina el tiempo. ¿Con qué nos quedamos el día de hoy? Bueno, tenemos que seguir resguardados en casa. Entonces, recomendamos consulten la cartelera cultural UNAM para estar entretenidos. Exactamente, siempre hay algo que hacer. Y otra cosa que podemos hacer es encontrarnos, no tocarse la cara, y encontrarnos aquí el día de mañana con más información en la UNAM. Responde, recuerden, estar informados, pero no se trata de estar alarmados. Nos encontramos aquí mañana, gracias a todo el equipo de TV UNAM que hizo posible esta transmisión. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.